y la mamá de joshua enfrenta cara a cara al doctor puede hablarle ampliamente al tribunal y de lo que usted conoce de los hechos de los hechos conozco cuando sucedió yo estaba en mi lugar de trabajo en ese entonces que era Punta Cana en una casa de familia yo estoy allá y es cuando comienzan a llamarme y a personas que nunca me habían llamado me estaban tirando yo solo estaba pensando entonces luego a las 6 de la mañana yo siempre me levanto normal y me encontré raro con mi hijo a esa hora no me había tirado porque ya era las 6 de la mañana aún no fue ese domingo porque siempre estaban en contacto 24-7 cuando eran las 8 y 45 yo digo pero que raro que yo no me había llamado no me había escrito entonces bueno ahí está mi celular y está mi conversación con él intacta y yo le pongo un dime y ahí mismo alto seguido le pongo ¿cómo te fue anoche? porque yo sabía que él estaba en la discoteca él me pidió permiso me dijo que iba para allá y no me respondió hasta ahora no me respondió entonces ahí ya en eso de las 11 de la mañana cuando mi hija me llama me está a preguntar que si yo sé que si yo tengo una copia de cédula de Yosa en mi teléfono y yo le digo y comienzo a buscar rápidamente y digo no yo no tengo eso entonces ella me dijo ¿para qué? entonces ahí en eso me entra otra cosa y me dice oiga ¿dónde tú estás? es una vecina mía yo en el trabajo pero ella nunca me había hablado o a mí así yo me encontré raro entonces ella me dice no Yosa se puso malo pero era porque no decidíme lo que haría para suceder Yosa se puso malo y estaba con un dolor y yo probablemente un pepe para enmelear porque yo un poco para allá una copia con un dolor entonces ahí luego sigue la llamada y esa cosa pero nadie me dice realmente lo que está sucediendo y ahí yo digo y luego yo me dice no yo salto de un accidente y está en el hospital de los girasoles pero él se sabe pero yo sé que para no decirme que está allí en la morgue entonces cuando yo digo ok pues yo me voy me voy para la hospital porque está pasando algo pasó algo conmigo y arranco a estar una suñada mía allá que fue a visitar a su prima que la casa es una prima de ella y arrancamos para acá llegamos ya a las 5 de la tarde y es cuando yo le digo a mi suñada a la pequeña suñada mía viene al hospital para no tener que subir de la casa al hospital de nuevo ella me dice no me dicen que te lleve a la casa y no yo quiero ver a mi hijo porque está grave está mal porque quiero estar con mi hijo me dice no me dicen que te lleve a la casa cuando me llevan cuando vamos a examinar la casa me dice el esposo de ella toca sea lo que sea ten valor y ten fuerza cuando me dice así ya yo se me vino el mundo encima y yo dije no a ti pasó lo peor pero todavía yo estoy pensando en que realmente está en el hospital y cuando entramos ya a la calle de mi casa donde está mi casa ahí podían tirar una aguja y se sentía que caía esta aguja había un silencio central totalmente durante un mes estuvo así este esto y cuando llegó a la casa un silencio no había nadie en la puerta no había nadie en la calle nadie y cuando yo la casa buscando mi llave para abrir la puerta pero miro al al martesina y no veo el vehículo de mi hijo ahí y dije pero ¿por qué no está el caso de Joshua ahí? entonces cuando voy a abrir la llave pero entonces me percató de que la marcha china no tiene el candado cerrado y yo a la venta por aquí y cuando miro miro para adentro alcanza a ver una señora mía que está aquí presente y una hija de una vecina y nada más fue la mirada que ella me dio yo supe que haya pasado lo peor ahí yo no supe de mí el mundo se me fue encima yo solamente dije Dios mío ¿dónde está Joshua? y ella no siquiera cumblaron palabras no tenían palabras para decir yo caí y luego cuando me levantan esa cosa yo digo ¿dónde está mi niño? ¿qué envía mi niño? no, no pasó una desgracia con Joshua y yo digo ¿pero cómo así? ¿qué fue lo que sucedió? entonces yo me dice no lo que sucedió fue que él estaba en la discoteca y saliendo de la discoteca él hizo lo que dice la notita lo primero en la investigación saliendo de la discoteca ellos sentaron el bonete del carro y los dos amigos estaban con él entonces ahí uno se pasó un vehículo blanco ahí no sé y se le montaron dos personas y atracaron a tres personas en ese instante que estas personas están atracando uno de los amigos de mi hijo compañero de su hijo me dice Robert Joshua allá al frente eso se va a poner feo vámonos para el carro ¿para qué? para que guardan y ahí ellos en ese instante que ellos están entrando al vehículo es cuando también los que están atracando terminan su atraco y ya se lanzan entonces es como cuando vociferan no sé y le lanzan una botella pero ya en eso ya mi hijo y el compañero están dentro del vehículo mi hijo era el dueño de su vehículo para las explotaciones que hay era el entero de su paro mi hijo era el dueño de su vehículo el entero de su vehículo y el tercer el segundo amigo de la puerta detrás de él que quiere abrir pero no lo puede al instante le escuchan los disparos el niño se tira al piso porque no podía abrir la puerta el niño se tira al piso y entonces cuando el que está al lado de mi hijo dice yo soy el que fue porque al darle el hijo le dio aquí esta área de acá acá se le dice el frontal área frontal acá viene a ti porque yo en la funeraria lo que lo que lo que interno del cuerpo lo hicieron en la funeraria no tuvieron la decencia por lo menos de poner un algodón ahí cuando ya la persona después de cinco horas que me dieron el espacio para yo ver a mi hijo en el ataúd porque no dejaban ni siquiera acercarme todo el mundo ahí que yo volver a seguir Dios mío y qué estrés ese oño que casi se le veía aquí al otro lado un oño así fue así que el instruaro vino así señora Martina en el momento que usted ve a su hijo yo ¿qué usted sintió? bueno yo sentí cuando me dan la noticia que ya me dicen que ya lo sé a mí hasta ahora yo sé que estoy viva porque estoy respirando pero mi corazón de madre yo tengo dos hijos más y tengo una nevesita pero mi vida mi corazón de madre eso murió murió yo no ese niño era muy cariñoso muy todo común muy apegado a uno entonces cuando eso aquí entonces el tiro sale por acá atrás donde usted está el tiro sale por acá atrás viene así y sale por acá yo vi todo eso yo lo vi a mí no me lo contaron yo vi luego como yo vi y eso fue o es para mí demasiado demasiado murió siempre le he pedido a Dios Dios antes de que fuera un hijo mío muero yo primero para no ver esto para no sufrir esto ya que he sufrido la muerte de mi padre y de una hermana mía y eso me ha dejado a mí entiendo cosas todas me ha afectado en mi vida totalmente la de mis hijos la de los vecinos todo el mundo está que yo para que más algo como el niño porque era el niño que le decíamos todo era el más pequeño de las dos familias tanto del lado de su papá como del lado mío y y entonces eso me ha dejado a mí mal pero muy mal en todo sentido de la palabra señora Martina después de la muerte de su hijo ¿qué pasa en la noche? toda la noche ¿qué pasa? bueno desde esta fecha desde este día hasta el sol de hoy yo no duermo máximo tres horas de las 24 horas que tiene el día porque estamos pensando ¿por qué le pasó esto a mi hijo? y dicen que no se puede funcionar a Dios yo no se lo presiono pero ¿por qué a él? si hay tantas personas yo no le voy a saber mal a nadie pero hay tantas personas que no mandan ¿por qué justamente a él? ¿por qué Dios sube cogerlo a él? como vamos a poner como ven pero vamos a poner así para que esto se articule se vea lo que está pasando por este medio porque eso es como que lo eligieron para él ven para que esto se recarticular a ti y yo entonces siempre me pregunto ¿por qué a él? ¿por qué ser un niño? es tan tal que yo no fue que yo salí embarazada porque yo salí embarazada no yo tuve un tratamiento de seis meses para estar embarazada de Dios fue un niño buscados como te dices tuvo un tratamiento para que este niño cayó a mi mente que me hago a nadie que me salí embarazada hasta esta fatídica madrugada que unos delincuentes le quitan la vida la vida nunca hubo problemas con mi hijo de nadie de ninguna de ninguna clase ni con vecinos ni con escuela ni con nadie era un niño excelente ¿usted pudiera decirle al tribunal cómo era Joshua y cuál era su comportamiento en la casa y con la sociedad? mi hijo mi hijo era excelente en la casa primeramente mi esposo tenía apenas ocho meses de haber fallecido jugando a él cuando me lo no me lo tuve un asesinato ocho meses estaría muerto allá siempre nosotros los criamos los tres con valores y con principios así como pobres que somos pero con valores y con principios y se daban los dos sí pero cuando se lo ganaban y desde mis dos hijos mayores que no son hijos de mi esposo del que murió y falleció él sí fueron criados igualito con la misma posición y todo igual y ese niño como algo mayores desde que con 16 años que sale del bachiller de una vez le gusta un empleo y te dice Joshua tú vas a tener tu cuota que es la masa como lo hicieron nosotros dos tú te vas a sacar la luz en teléfono y en CJ y en la internet porque todo tú tienes responsabilidad aunque cuando yo necesitaba no le daba todavía te daba una responsabilidad en la casa y fue así lo murió en julio 23 en julio 23 de 2022 ahí va a estar un par de meses y yo mire yo tengo que trabajar porque yo no te puedo traer esta carga aquí encima como lo que tú tú no vas a poder no tener la casa no tener ni a mí yo tengo puertas para trabajar ah pues va bien tenemos unos proyectos para tener la casa y esas cosas y ahí cuando yo entonces inicio a trabajar en ese diciembre del mes de 2022 en que inicio a ir a juntar a trabajar en la casa de una prima de mi esposo pero mi hijo fue excelente en todo sentido en la sociedad allá en el bar en el sector él mi hijo era mecánico y le enseñó mecánica ya mi hijo empezó a hacer una transmisión cocinada allá hay una gente yo también el carro tiene un fallo mira si lo voy a ayudar me ayudaba si no voy a decir mira eso es lo que tiene tal cosa y tú vas a ver un mensaje que yo no tengo pie porque él trabajaba de seis meses de la mañana y se levantaba hasta las cuatro de la tarde cuando llegaba a su la gana iba para infotel para que escucho que estaba tiene tanto y tú vas a comer de combustible de la universidad uno le cambió idea y ella fue también mami yo misma fui inscribir en infotel porque como era de que me no fui inscribir y él se inscribió entonces en mecánica industrial en un instituto técnico de dos años y ahí se graduó de tornero aunque no le llegó a ver nunca su diploma porque me lo llevaron justamente en los nueve días de su morso de su infierno y solamente me quedaron su diploma tanto gusto que dice su gusto señora Bertina si en este momento yo solo bajara en el cielo ¿qué a usted le expresaría? yo le expresaría lo que siempre le decía porque nosotros nos tratábamos muy bien éramos como un inmobre aparte de ser padres nos llevábamos muy bien yo siempre porque yo con eso sí me voy que a un anciano jovencito así yo te amo mami yo te amo yo te amo yo te amo mucho que estaba dando ver y por yo le diría ni siquiera pedir perdón porque nosotros hicimos todo como padres su padre y yo él era muy apegado a su padre y nosotros hicimos todo como padres eso lo hicimos yo con los miembros y un conjunto con él y yo no sé de qué le pediría yo lo que sí pienso él porque no aunque no estuviera ahí presente si me imagino esa imagen de esta madrugada cuando me le dio a ver a mi hijo si me imagino esta imagen cuando él le dio qué habrá pasado por el cero de mi hijo en ese instante qué habrá pensado en eso cosa que nunca en la vida jamás se lo sabré porque solo me queda ir allí a aquella tumba fría pues yo le digo habla con alguien que ni siquiera me va a escuchar a llamar y a decir que mi hijo estoy aquí pero no me oye porque sí sé que lo único que está en este juego pero uno como un hombre no siempre va a hacer el terreno y sé que no me voy a escuchar no me voy a ir no me lo voy a ver pero no me voy a ver simplemente están dos más frías y todo eso me está corrompiendo mi vida señora Bertina usted como madre ¿qué le diría a las otras madres? ¿qué le diría? bueno con mi casa con mi casa con mi casa simplemente las madres y los padres principalmente siempre no paraban a mí al padre de ellos y no decían Dios mío ¿cómo es que ustedes criaron a ese niño así? aquí en este barrio en este sector donde hay de todo y él no es como todos digo yo no simplemente lo le decía junto pero no recuerdo habla con ellos pero no te me mezclen no te me junte con ellos de esta mativa madrid eso nada de eso con eso ¿qué les has dicho? a esa juventud esa juventud corrompida que lo que está haciendo daño a la sociedad quitando gente que le suma a la sociedad que son gente de bien de la sociedad pero si se le hiciera que fue yo mismo no fuera nada porque se lo hacen a gente que no tiene nada que ver con eso con esa vida y a esos jóvenes de calear ¿qué ustedes le dirían el día de hoy? a esos jóvenes ¿a esos jóvenes? a ustedes ¿a todos? a la parte que le hable que se limita al conocimiento de este juicio por favor bueno yo le diría para cualquier joven enseñar para todos el que está el que no está el que lo piensa hacer que lo piense bien porque si si lo atrapan si lo agarran frente mejor dicho y le prueban que hicieron algo se supone que la justicia tiene que hacer su trabajo tiene que hacer su trabajo la justicia y darle su 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 lo que se haga se lleve porque hicieron algo que la justicia está condenado por la ley y cada cosa que se hace tiene su 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 carga mi gente es muy fuerte muy lamentable es una pesadilla lo que está pasando a la madre de Joshua de esta manera ella narra como se entera de esta lamentable noticia de este acto tan cobarde que cometieron en contra de su hijo tres personas el doctorcito el pequeño y no recuerdo bien el nombre del otro supuestamente solamente le iban a quitar su pertenencia y ustedes conocen el lamentable final de esta historia ella ruega a las autoridades donde ella exige a las autoridades justicia por su hijo también en otro video ella comenta de que quizá de que quizás el doctorcito vamos a decirlo así según ella el doctorcito no fue quien po 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 no quiero decir la palabra por motivo de política de las redes pero escuchen esto pero aunque él no po 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 al hijo de ella ustedes me entienden ella dice que el tipo es 100% responsable que el tipo es cómplice que el tipo fue quien organizó todo el evento el tipo fue que movió la ficha el ajedrez y movió los peones para que suceda este caso que de hace tiempo dentro de la discoteca según ella ellos le estaban dando seguimiento porque parece que querían seguir la ruta y querían buscarse unos cuantos pesos más y vieron a este chico y quisieron quitarle su pertenencia y no le quitaron su pertenencia le quitaron lo más valioso que tiene un ser humano ustedes saben que entonces la madre también da testimonio de que su hijo nació en un barrio se crió en un barrio pero que ella lo crió con una educación firme que ella lo crió por un buen camino y que a pesar de que él se criara en ese barrio su forma de ser su forma de pensar su mentalidad su forma de vestir no pertenecía a un barrio porque ella lo educó como un joven ejemplar para la sociedad mi gente en verdad hay que hacer justicia también ella exige de 30 a 40 años para los tres porque los tres de una manera u otra participaron y fueron cómplices en esta vaina en este acto tan tan deprimente en este acto que concho que pone el país por debajo en unos cuantos videos pudimos observar de que el doctorcito se encuentra como confiado se encuentra como tranquilo como que él ya sabe el veredicto como que él sabe que va a obtener su libertad entonces hay un video por ahí de una prima de uno de ellos que dice como que el doctor Nastra el papá del doctorcito le estaba pagando a par de ellos par de millones para que ellos se echen la culpa esto es fuerte mi gente estas noticias son fuertes entonces el tipo se ve como sin arrepentimiento el tipo se ve como que nada como que él tiene un risol como que él va para un risol y que él está a un lado del sistema que él es el que tiene los cuartos y que él es el que controla todo el mundo yo no voy a decir maná no voy a opinar maná dejen su comentario que ustedes piensan de esto